Hola gente, bueno, nuevo video, me acabo de comprar esto, porque bueno, es un sueño que siempre tuve de pibe y llegó la hora, así que me acabo de comprar esto y ahora con este pedazo de madera, que es un pedazo de madera de roble sacado de una puerta que tuve que ajustar, espero tener video porque no sé, perdí muchos videos hace poco pero acá está la puerta, es esta puerta de aquí que ya la tengo ajustada, esta puerta que tuve que sacar esto, este pedazo entonces lo que hice fue, bueno, pues desarmarla, ven que ahí todavía son los tarugos y tal, volver a armar todas las partes volver a construir el panel, ahí está la parte que saqué, me falta lijarla, me falta encolarla no, porque ya encolé realmente me falta, bueno, poder tarugos, rellenar algunos espacios y instalarla, verdad, porque hacer marco y todo eso pero bueno, hoy con esto lo que voy a hacer es un soporte para la guitarra lo que voy a hacer, lo que tengo en mi cabeza, que espero que funcione, voy a sacar, me doy aquí, las dos partes estas de aquí, de 7 porque me interesa mantener el rebaje, como les había dicho, para que la guitarra calce, digamos y no se da, ni tal, luego le voy a hacer una terminación con lija, ya lo vamos a ver este pedazo de aquí, que saqué, va a ser la parte central que corresponde, digamos, más o menos al ancho del mástil para que la guitarra entre, deslice y calce esa es un poco la idea esto va a ir armado así, la guitarra entra así y va a tener como una caída hacia atrás para que la guitarra no se pueda salir ya lo van a ver, o sea, un poco, mi idea de cuál es agarrar esta pieza, que iría al fuego, digamos porque iría a este pedazo que te sobró de la puerta por el fuego y no, en vez de ir al fuego, pues transformarlo en un objeto lindo y útil que es una de las cosas que más me gusta en realidad de la madera, ¿no? esa posibilidad de transformarse bueno, acá tengo listo para cortar como siempre, antes de hacer un corte con la ingratadora lo que voy a hacer es verificar esto es importantísimo verificar que esté todo derecho que esté todo alineado tengo un video muy bueno sobre la ingratadora sobre el uso de la ingratadora y cómo se calibra y todo eso se los dejo ahí en la tarjetita vale, luego voy a ver si me da para cortarla sin el slide me da entonces voy a mirar que el diente me caiga en la línea que me quiero cortar a sujetar ver que esté si estoy muy cerca para sujetar pues, miren puedo usar una prensa o puedo usar un parito así como este cualquier cosa que mantenga la pieza segura en su lugar le doy arranque antes de entrar en el material siempre espero a que termine el movimiento antes de subir porque si no lo hago puedo con un diente agarrar la pieza y que la pieza salga disparada importantísima medida de seguridad como ven, esta madera es súper dura super, hiper dura le costó bastante a la ingratadora no le costó cortarla así sino que como, digamos, por un tema de velocidad voy a cortar este pedacito de acá y como les digo la pieza se me está haciendo chica entonces tengo que seguir apretándola con esto no grabé casi nada el lijado porque me olvidé de darle al botón cosas que pasan estoy lijando con la amoladora básicamente ¿por qué? porque desbasta muchísimo como ven ya desbasté toda esta zona esta ya la volví y ahora estoy desbastando el lado para que esto calce lo mejor posible he ido marcando tengo las piezas más o menos a las mismas alturas como verán trabajo bastante artesanal que estoy haciendo pero bueno y luego voy a pasar a lijar con la retrovital para que todo quede parejito y sacar las marcas de quemado que me han quedado por ir muy rápido con la amoladora igual les voy a mostrar en el trocito este que está acá vamos a ver lo que hice para que lo entiendan porque lamentablemente ya he leído se me fue la mierda lo de darle al botón entonces lo que hice fue poner estas piezas acá y yo quería sacar esta parte que estaba más elevada pues simplemente empezar a lijar y tratar de mantener la lijadora la más plana y ir bajando hasta que veía que se me juntaba la línea y luego lo que hice fue una vez que bajé una con la otra venir marcar para ver hasta dónde tenía que bajar para que me quedaran más o menos parejas como fue este el caso también podría juntarlas y lijarlas juntas para que todo quede lo más parejo posible pero bueno igual me interesa mantener estos chaflanes igual me interesa todo todo lo demás que inventé ¿no? entonces me interesa saber que vino de una puerta y todo lo demás tiene historia el objeto ¿no? bueno ahí más o menos estoy donde quiero voy a pasar a lijar con la orbital tengo la lija súper empastada y tampoco sé dónde está mi cartucho de silicona seco que uso para hacer pastar la lija como les mostré en este video o sea hoy es un rememoratorio de videos para que vean que he hecho videos de mil cosas útiles y que muchos de ustedes no las han visto así que mírenlas por favor que para eso las hago ya entonces voy a pasar a lijar a ver cómo me da con esta lija si no tengo alguna tengo pocas lijas para la para la orbital lamentablemente pero bueno voy a 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 para que esto quede lo mejor posible a 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 Bueno, acá les muestro, ya la medí, la de esto, la probé y acabo de encolar, ya está todo en su lugar, encolé nada más y apliqué presión, que salga cola siempre, la cola que sale es la que nos demuestra que está bien, hay buena cantidad y que se hizo buena presión, toda esta cola de aquí. Podemos retirar exceso de cola con un trapito húmedo, si queremos, no muy muy extremadamente húmedo, un poco húmedo. Bueno, unas horas después, saco las prensas, aquí ya tenemos la pieza perfectamente encolada, firme, la cola aguanta muchísimo, sobre todo, o sea, no sé si está pegada de testa, pero cuando está pegada así, en el sentido de la veta, se transforma, queda como una sola pieza, no hay ningún problema, aguanta muchísimo. Luego voy a proceder a lijarla, voy a lijar primero para sacar restos de cola y tal, con la retrolita en la parte externa y en la parte interna con una maderita ayudándome y con una lija normal en forma manual. Luego voy a hacer unos agujeritos en el centro para colgarlo, primero voy a hacer con una broca de 10 milímetros para que se entre la cabeza y luego con una broca de 4 o 5 para el pase del tornillo, digamos. Y por último, simplemente darle la terminación, que en este caso lo voy a pulir un poco con aceite mineral o baserina líquida, como quieran llamarle, que queda muy bien, le da un color muy bonito y una terminación muy bonita. Bueno, aquí hice una línea de lápiz con el gusano del nivel, para ver que quedara más mal nivelado, y voy a ajustar la parte de abajo del colgador, para ponerle sus dos tornillitos y colgarlo a la mitad. Pongo los tornillitos. Firme quedó. No se preocupen porque estoy pegado con cola, realmente la cola, cuando uno no la culpa de testa, o sea, si uno junta dos tablas de testa, la cola va a funcionar muy mal, después le voy a pasar unos trucos para cuando tenemos que unir dos tablas de testa con cola, hay trucos que ayudan, pero cuando uno lo hace en el sentido de la fibra, es como que se entrelaza fibra con fibra, realmente queda súper hiper resistente, más con este tipo de cola y le digo que son muy buenas. Mira, esta cual es, uno viene con la guitarra, taca taca, pan, perfecto. Y claro, la guitarra tampoco puede venir hacia adelante, porque tiene la denominación que les había contado, y tampoco se va a ir hacia abajo, y como es madera contra madera, y está todo muy pulido y muy de estos, pues tampoco le va a dañar, ¿no? acá les muestro un poco en el detalle, me gusta además el contraste, ¿no? del color del roble este con el pino barato que debe ser, esta guitarra me salió muy barata, casi me la regaló un amigo, o sea, no me la regaló porque me la cobró, pero podemos decir que fue un casi regalo, porque realmente me cobró lo que les salió, las cuerdas y poco más, así que nada, y bueno, ahora la idea es que estoy practicando, estoy empezando a hacer digitación, ese tipo de cosas, cuando esté un poquito más suelto, igual les muestro algo, como voy progresando con la guitarra, ¿vale? a ver que tengo problemita con esta cuerda, bueno, y bueno, cuando uno la quede la saca, cuando uno la quede, la pone, pan, belleza. Bueno, esto fue todo, muchas gracias desde los Maki Chile, Raúl, las cosas de Raúl, no olviden seguirme, estoy en Instagram también a full, ahí hago historias de otras cositas, cosas de Raúl, lo buscan y aparece, así que nada, un abrazote.